Soy Eduardo León, soy técnico investigador del Jardín Botánico. Me dedico principalmente a la conservación de planta viva ex situ, es decir, fuera de su lugar de origen, para tenerla aquí en la colección sistemática del jardín y que sirva para proyectos de reintroducción de esas mismas especies en su lugar de origen. Normalmente se trata de especies endémicas y en peligro y me dedico a esto bastante por vocación, sigo en ello por vocación, puesto que yo estudié mi carrera por esa razón y nos vemos en la noche de los investigadores.